La gente de Sevilla le recibe con todo su cariño, con todo su apoyo. Si hoy soy candidato al gobierno del estado de Morelos, es gracias a Dios y gracias a las mujeres como ustedes. Son fundamentales en donde se pare cualquier hombre. Si un hombre aspira a cualquier cosa, debe de llevar siempre a su lado a una mujer para lograr ese proyecto. Y una vez que logremos el triunfo el primero de julio y que asumamos la dirección del estado de Morelos, vamos a poner en práctica un programa estatal que se llama Crédito a la Palabra de la Mujer. Todas las mujeres emprendedoras tendrán acceso a este programa. Es un programa que estoy seguro que nos dará muy buen resultado para que ustedes como mujeres y como jóvenes se empleen y obviamente le den un mejor bienestar a sus familias. ¡Amado! ¡Amado! ¡Cata! Yo confío plenamente en los jóvenes. Hoy es la gran oportunidad que tenemos de recuperar el futuro para Morelos y sobre todo recuperar el futuro para los jóvenes. ¡Amado! ¡Cata! A las familias de ustedes que estén tranquilas de que donde quiera que anden ustedes regresarán sanos y salvos a su casa. Ese es el primer compromiso que hacemos con los jóvenes y con sus familias. ¡Amado! 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 ¡Está contigo!